La concejala Mari Carmen Calderay ha presentado el programa de actividades del área de juventud para el próximo trimestre, en el que se incluye un amplio mosaico de talleres, cursos y otras opciones interesantes orientadas a los jóvenes y escolares del municipio. Lo más inmediato es la programación lúdica para el Día de la Candelaria que se celebra el domingo 5 de febrero en la Placeta de la Reina, en el que se incluirán juegos infantiles, gincanas y concursos con algunas sorpresas y premios para los participantes. Estas actividades al aire libre se desarrollarán de 12 de la mañana a 2 de la tarde. De otro lado, la concejala ha subrayado que ya se encuentra abierto el plazo para el taller de refuerzo escolar y de idiomas en la Casa de la Juventud, impartido por profesores titulados, con una duración de dos horas semanales y a un precio mensual de 20 euros. El área de juventud del Ayuntamiento de Arbolote pone en marcha el nuevo periodo de inscripción de los talleres, ya clásicos, como son el refuerzo después de las Navidades y lo que son el taller de idiomas y también ocio para este curso 2022-2023. Al igual que el taller de refuerzo escolar, también tenemos que el profesorado es totalmente titulado para resolver totalmente a los alumnos todas aquellas dificultades que tengan en aquellas áreas que vayan un poquito más flojos. El domingo 19 de febrero se celebrará el Carnaval Popular, en el que la Concejalía de Juventud y la Ludoteca organizarán un pasacalles con los disfraces que actualmente se están confeccionando para la ocasión. La fiesta, como ha sucedido en ediciones anteriores, promete ser multitudinaria y participativa y contará con un concurso de disfraces individuales y de grupos. Mari Carmen Calderay también recordó que el área de juventud organizará próximamente un curso de manipulador de alimentos que impartirá personal de Cruz Roja y que cuenta con gran demanda entre los jóvenes, ya que facilita el acceso al mercado laboral de la restauración y la hostelería. Por otra parte, la Concejalía de Juventud presentó el nuevo proyecto Cantera que se viene impartiendo en el IES Aricel desde enero. Se trata de un proyecto orientado al alumnado de segundo y tercero de la ESO durante las horas de tutoría y tiene como objetivo el tratamiento de aspectos de la vida de los jóvenes, como son la expresión de sentimientos, la autoestima, el trabajo en grupo o el conocimiento de uno mismo. Va dirigido al alumnado de segundo y tercero de la ESO del Instituto Aricel. Más o menos abarca unos 400 alumnos aproximadamente y se trabajan en contenido, como por ejemplo el proyecto se imparte a los alumnos de segundo y tercero de la ESO del centro educativo durante las horas de tutoría. El proyecto tiene como objetivo trabajar en sesiones de tutoría de una hora cada una diferentes aspectos de la vida de los jóvenes, como son la expresión, los sentimientos, la autoestima. El barrio del Albaicín también será escenario de una gincana que organizará la Concejalía de Juventud el próximo 24 de marzo, con la idea de que los participantes conozcan de primera mano la cultura y la historia de este emblemático barrio granadino. Finalmente, coincidiendo con los días de vacaciones de Semana Santa, se celebrará otra edición de las populares Jornadas de Amistad y Deporte, en la que los jóvenes y escolares organizarán sus equipos deportivos en las modalidades de fútbol y voley y disputarán sus partidos durante los días 3, 4 y 5 de abril. La Concejala de Juventud concluyó anunciando que próximamente se organizará también un circuito de seguridad vial que impartirá la Dirección General de Tráfico y que probablemente se desarrolle en el Parque Infantil de Tráfico Albolú.